10 dólares, en Guayaquil creo que son 2 por 10, la verdad, no soy segura si encontramos ese precio, igual yo estoy aquí para mostrarles Yo compré justamente ese mismo local y estaba a 12 dólares, pero ya los precios han subido No me quedó porque solamente vienen en talla estándar y yo tengo chiquita Esto ya no es divertido, es triste Es carita de piña o le metemos a este clavo de olor y canela Ya ven, así es la preparación, vamos a probar a ver ¿Cuál es su nombre? Ángela, vamos a probar que tal el juguito de Angelita Necesito uno de esos Está delicioso, sí Otra compra que hicimos, miren este conjunto, 25 dólares nos gozó, cabe recalcar que aquí también te cobran en soles ¿Qué tal mis tóxicos y qué creen para este nuevo programa? ¡Adivina dónde estoy! Me encuentro en la frontera de Perú exactamente, en Guayaquil, aguas verdes para cruzar y ver qué tan barato como son los precios acá Ah caray, eso sí me interesa Porque me han contado, me han dicho, me han chismoseado Que por acá la ropa sí es como que mucho más conveniente comprarla Así que vamos a ver qué tal son los precios acá, compañeros En ese momento acabamos de cruzar el puente, que no, es como que 10 pasos nada más Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir La verdad que es súper fácil cruzarlo, no te piden ninguna documentación, solamente cruzas el puente y ya está Del otro lado, Perú, aguas verdes No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Así que vamos a seguir caminando, ya desde por aquí tú puedes ver el comercio Vas a ver ropa, vas a ver carteras, perritos, pajaritos, vas a encontrar todo esto, así que vamos a seguir caminando Y quiero darles un dato importante si ustedes vienen para acá Porque recordemos que yo vengo de Guayaquil y la verdad que yo pasé bastantes peajes Así que no se sorprendan si van a pasar como 5 o 6 peajes Esta información vale millones En los cuales ustedes van a pagar un dólar, 25 centavos, depende Depende que peaje sea, no todos son así, vi que estaban construyendo muchos más Este será el fin de Wakanda Así que no les sorprenda Otra cosa, y es que si ustedes vienen para acá y vienen en carro propio Ustedes tienen que dejar el carro guardado en un garage Porque obviamente los carros no pueden cruzar para acá Para otra ciudad más adelante sí Pero tienen que sacar un permiso especial Que tienen que hacer una cola, un poco de trame Pero yo prefiero pasar el puente caminando Más despacio, velocista Caminando Caminando ¿Qué creen? De lo que yo puedo observar es que por ejemplo, si hay promociones Como por ejemplo acá 3 camisetas por 10 dólares En Guayaquil creo que son 2 por 10 La verdad, no soy segura o si encontramos ese precio Igual yo estoy aquí para mostrarles Hay camisetas de 3 por 10 Oferta de 10 dólares Así que ustedes, si sean los que busquen Que tal están los precios acá en Aguas Seguimos recorriendo y les voy a decir los precios Miren por ejemplo, ese conjuntito que ustedes ven ahí de cuadritos Tiene un precio de 15 dólares Jujen ustedes, yo la verdad que no sé por qué ese modelo Si no lo he visto yo en Guayaquil Creo yo la verdad que está muy buen precio Miren las libras Vamos a seguir caminando porque sí creo que vas a poder encontrar No hay en Guayaquil O más práctico digamos Ecuador Para decir que iniciamos tierras internacionales No me parece que este chico sea muy listo Acabo de entrar a ese local Y que creen mí un conjunto de blazers Y de verdad yo sí creo que este está como que en precios ecuatorianos Porque buscaba 25 dólares Sí creo que está a la misma igualdad como comprar en Guayaquil Eso tuvo que doler Pero igual si ustedes creen que en Guayaquil cuesta más o otra cuesta menos Díganmelo en la cajita de comentarios El conjunto que está allá el deportivo está a 15 dólares Quiero decirles que por ejemplo yo en Cuenca lo compré al... O sea parecido No sé si la verdad será lo mismo pero lo compré a 10 dólares Matemáticas hijo Con eso alegarás pero los números no mienten Igual puede ser que la tela sea diferente Sustos que dan gusto Pero les estoy diciendo yo en Cuenca compré uno parecido Y costaba 10 dólares Eso sí es The Gunsters The Gunsters Aquí está 15 Vamos a seguir caminando Lo mejor es que por ejemplo aquí no vas a encontrar solamente para los más grandes Sino que también para los más pequeños Y miren si está a la moda Porque miren esos conjuntos Miren esa ropa Se ve súper glamorosa Tu niño, tu hijo, tu hija ¡No te lo jodas! Me parece increíble Porque esta ropita no se la encuentra en Guayaquil Así que vamos a seguir caminando Si tú quieres lucir tu cuerpito para la temporada Miren obviamente aquí también venden traje de baño Y es que por ejemplo yo aquí sí he comprado Porque sabe recalcar Yo ya he venido Y les comento un animalada que hice Porque sí me siento bien animal Cada vez que recuerdo Estás bien pendejo Bien pendejo Y es que yo no sabía pagar en soles Así que yo nada más estiraba mi mano Y me cobraba Sí siento que no sé si pagaba bien o mal Pero cuando me acordé Ya todo se me había gastado Y no había comprado más que 3, 4 cosas ¡Ja, ja, ja! Sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Gracias a Dios Y ahora todo lo venden Te preguntan ¿Quiere pagar en dólares? O los quiere pagar en soles ¡Qué buen servicio! Vamos a preguntar ¿Cómo están los trajes de baño? ¿Qué creen? Ya entré Ya pregunté Y sí me dijeron Que depende del modelo Yo creo que sí Está igual que Guayaquil La verdad Yo cuando vine Y estamos hablando Desde 4 o 5 años atrás Yo compré justamente Este mismo local Y estaba A 12 dólares Pero ya Los precios han subido Busquen ustedes mismos Igual Miren por ejemplo Estos modelos están increíbles A ver Yo no estoy diciendo Que quizá caro Que quizá barato Pero sí cuando yo vine aquí Me costaba mucho menos Mucho mucho más tarde De sección más grande La mía que me pegué Y es que miren por ejemplo Este conjunto de aquí Que está precioso Cuesta 20 dólares Pero que creen No me quedo Porque solamente vienen En talla estándar Y yo estoy muy chiquita Esto ya no es divertido Es triste Que decepción Vamos a seguir buscando Ustedes vienen aquí Aguas verdes Tienen que probar Esto Miren Este es hecha de maíz Y esta es hecha de cebada Este es maíz morado Y lo de allá Cebado Usted mismo lo hace Pues claro ¿Cómo es la preparación de eso? La preparación Compramos el choclito Lo limpiamos Lo lavamos bien Lo ponemos a hervir Con cascarita de piña O le metemos Este Clavo de olor y canela Ya ven Así es la preparación Vamos a probar A ver ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ángela Ángela Vamos a probar ¿Qué tal el juguito de Ángelita? Necesito uno de esos Está delicioso Así que tienen que venir aquí ¿Dónde la encuentran usted? La República de Perú A la Policía Nacional de Perú Ya saben Aquí tienen que probar La agüita de Ángelita Frente a la Policía Nacional de Perú Otra compra que hicimos Miren este conjunto 25 dólares Nos costó Cabe recalcar que aquí también Te cobran en soles Pero miren Es increíble No me salve No Bueno mis dos chicos Y este fue el fin De nuestro recorrido Aquí en Aguas Verdes Les quiero comentar algo Que la verdad Aquí estoy asustada Y estoy grabando esto Súper rápido Porque me dicen Que hasta las 5 de la tarde Te cierran el puente Y ahí tienes que Pasar por la trocha Pagarle a una trisimo Otro 50 centavos Así que Vamos rápido Apurándonos Porque si No sé si ya me han cerrado Y si no Tenemos que pasar por la trocha Igual Por si acaso Adiós Por suerte Si pudimos salir Miren 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 Si nos dejaron pasar Pero caminando Súper rápido Así que tengan en cuenta Eso Que si vienen acá Tienen que Estar antes De las 5 de la tarde Porque si no Ya los dejan acá Y tienen que pasar por la trocha Nos vemos en una próxima Adiós